El incendio registrado el 8 de marzo en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción en Guatemala, que provocó la muerte de 41 niñas, no ha dejado de ser investigado. Y este lunes 12 de junio se concretó el arresto de cinco funcionarios más, incluyendo dos comisionados policiales. La Fiscalía contra el Delito de Femicidio y la Policía Nacional Civil de Guatemala lograron la detención de Brenda Chamán, jefa del Departamento de Protección Especial contra el Maltrato en todas sus formas. También fueron aprendidos Gloria Castro Gutiérrez, defensora de la niñez y la adolescencia, Harold Flores, jefe de la Procuraduría de la Niñez, Armando Pérez, subcomisario de la Policía y Lucinda Marroquín, subinspectora. Todos indicados por los delitos de homicidio culposo, maltrato contra menores de edad e incumplimiento de deberes. Por la muerte de las 41 menores están en prisión y procesados el exsecretario de la Secretaría de Bienestar Social, Carlos Antonio Rodas. La subsecretaria Anaí Keller y el exdirector del Hogar Seguro, Santos Torres. Las diligencias del caso por el Hogar Seguro Virgen de la Asunción no han cesado y se estima que se generen nuevas detenciones en las próximas horas.